de qué onda banda bienvenidos a su nuevo podcast favorito como siempre digo favorito canos bros podcast muchas gracias gente a todos los que se están suscribiendo a toda la gente que ve los podcasts ahí vamos poco a poco y pues nada hoy ya cambiamos de tema ya hablamos mucho de videojuegos y hoy queremos cambiar de tema bueno para los que nos conocen yo soy circano y ser links y vamos a hablar el tema de hoy es secuelas de películas que no debieron de existir no necesariamente las una segunda parte sino una tercera una cuarta este pero que creemos que ya como estaban estaba bien y que era innecesaria una secuela a veces a veces creemos que tan innecesaria es que ni nos nos no tuvimos la molestia de verlas hay unas que dices tú no ni para que dices no en la neta pero bueno este vamos a hablar sobre eso este no sé si tú quieres comenzar con algo yo yo pues bueno mira este como te decía antes de empezar la primera que solamente se me viene a la mente y porque creo que es la más reciente es la de matrix 4 como pues bueno si vieron el podcast donde hablamos de ciencia ficción mencionamos la saga de matrix tanto la trilogía original como lo animatrix y pues hay que tengo que admitir que cuando anunciaron la 4 como que me emocioné y a la vez no porque dije a chinga pero sentí que acabó muy bien la trilogía pero a la vez dije ay wey pero otra vez estaría chido ver aquí a no rips como nio y pues puedo seguir por el jaja y más o menos dije bueno vamos a darle una oportunidad vamos a darle el beneficio de la duda su puta madre que que fea película en serio bueno a menos de lo personal no no me gustó este bueno podría rescatar una que otra cosa pero así como que como 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 decirlo no no que la película esté buena sino que lo rescató como estaría está chivo un fanfic así no sé si me explique este ciertas cosas y ya o sea para y siendo amables o sea pero realmente la película no la recomiendo para nada no está buena quédense con la trilogía original así definitivamente si la verdad es que es que era una es una secuela completamente innecesaria ya había acabado bien en la tercera película en la trilogía original ya no era necesario hacer una cuarta yo yo sé que dejan como que abierta la posibilidad de que niño vuelva cuando le preguntan en la tercera cuando le preguntan al oráculo que si volvemos a ver a mí o ella dice que sí pero todavía no este sí pero dijeras tú bueno la cuarta película trae un tema bien mamalón trata de cosas bien chingonas de continúan de una manera esté muy muy novedosa y no la verdad es que es que fracasa en todo sentido lo tengo que lo único que siento rescatable es que ya se ve que pues obviamente si están conviviendo con las máquinas y un poquillo de la neta este se vea en la ciudad lo mismo siento que lo único que puedo decir es ese detallito me gustó pero ya sea eso no lo hace de buena película ni mucho menos con lo mismo simplemente me gustó como que bueno ya dejaron claro que el conflicto sí pues éste sí se soluciona verdad sí pero también esa decisión de dejar bueno yo entiendo en ese tiempo que se está haciendo las de la cuarta de john wick este entonces no tiene permitido quitarse la barba entonces el niño con la barba y la greña así como que dices ese es el niño ese es john wick si no es mío ese se ve bien no pues sí siento que pierde ahí toda la esencia de mí o por 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 dejarle eso y voló a mí o lo dejan porque pues como que yo creo que supongo dijo si quieren que regrese no me puedo quitar la barba ni ni en la greña va porque ajá porque ando grabando otras cosas y pues se quedó y ya desde ahí también ganó que híjoles como que no son las mejores decisiones las peleas también x no la verdad es que un desastre esa película si no debió haber existido no está buena no está buena para nada y bueno ahora yo de las también que a mí por ejemplo a mí me gusta mucho el terminator 1 y terminator 2 son de mis películas favoritas y creo que a partir de la 3 hicieron un cagadero o sea la verdad es que la 3 no debió haber existido en la 2 cierra y cierra muy bien este creo que la 3 es nada más para hacer más dinero y pues ya la verdad y la 3 es la menos peor de todas las secuelas que le siguieron porque está la salvation está la la gemina y está esta última geminis bueno geminis y salió esta última dark fate que es así dar free que volvieron a esa esa todavía le tenía un poquito más fe porque te acuerdas que le anunciaron de que productor james cameron y regresa la actriz está la que hizo de sarah connor no sé cómo se llama linda hamilton y pues su arce negra es como que todavía ese dije a lo mejor a lo mejor y pudieron haber tomado buenas decisiones y si yo sí le di el beneficio de la duda y cuando fui a verla no voy a mentir me gustó como película de acción tiene tiene buena acción tiene buenos putazos pero como o como secuela de determinator no terminator unidos son son grandes películas son películas icónicas del cine popular o sea se volvieron parte de del cómo se llama de la cultura popular del mundo y ver ese tipo de películas o sea nada más por sacar dinero nada más para traer más más lana o sea se ve que les falta amor se ve que las hicieron sin ganas o sea nada más si no más para decir a bueno vamos a tener más dinero nada más por utilizar el nombre de terminator y es ahí donde se va todo al caño al final al final juegan con también con la nostalgia para de la gente también uno por eso como quise bueno le voy a dar el beneficio de la duda y no se te digo terminator 3 pues fue pan con lo mismo que la que la 2 pero mal hecho mal ejecutado ya se burlan ya cuando te vuelves una parodia de ti mismo cuando se ponen los lentes de estrellitas el terminator y listo de gm mamá se le quitó toda la 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 villana que se agradece necesariamente yo entiendo que lo sacaron para dejarlo en continuación y hacer terminator salvation que es ya cuando se va toda la ñonga que eso me interesaba más a mí salvation decía bueno mínimo ya no es pan con lo mismo ya es la guerra contra las máquinas pero pues tampoco supieron cómo hacerlas o sea tampoco funcionó y cancelaron el proyecto de ese lo hicieron terminé terminator geminis que también fue mugrero y poder que ya comentamos y no quiero ser grosero y disculpen a lo mejor a ver personas que me van a difundir en los comentarios pero también que eligieran a emilia clar como como sara connor es que no tiene la comprensión o sea es muy guapa la actriz pero no tiene el físico y toda chaparrita dices ay wey no sabes no estará con nosotros siento que le quitó mucho a hay que se cuando terminé todos para empezar de una película que está bien hecha que está hecha con cariño que es una secuela que se quería hacer y que se podía hacer y que queda la 1 o sea la 1 queda para la continuación de la 2 este y pues esta linda hamilton se prepara físicamente para sorprender a arnos de hecho en un documental arnos dice de que no mames cuando llegué al ser dije es yo pero en chiquito o sea es yo es yo pero todo en chiquito porque se preparó para para hacer el personaje de sara connor porque ya sabía todo lo que venía entonces no te digo es cuando de cuando se las cosas sin sin amor sin ese cariño sin nada más por hacer dinero es cuando no no y fíjate que también yo creo que la tenía difícil porque vuelvo con lo que acabas de decir la saga termina muy bien en la 2 de hecho hay una hay un final alternativo donde donde se ve que ya detuvieron la de donde será que no es viejita a la guerra de las máquinas ya lo que voy es de que cierra también que al crear estas películas 3 el beige en geminis y dar faith o sea no saben cómo continuar o sea porque o sea que se sacan de la manga para para tener una excusa para que siga el conflicto o sea siento que vuelvo a mí no está tan bien hecha el final que se tienen que sacar estupideces para para justificar de que la guerra así que va entonces como yo digo cosas acabas del calzón que se estrenan menos exacto pero bueno otra película otra secuela habla de esto que tiene su gorrita de batman este hay ciertos películas de batman que dios santo no debió de existir al mano 1 y 2 de timbre todo bien todas esas chido todo ok de hecho el logo es de esas películas si no me equivoco y luego se les ocurren dice dice de ese odyssey que le falta mercancía porque las de ti importuna era muy serias y los juguetes no vendían entonces sacan la película de primos la batman forever va que se no está tan mal digo sin nada que ver con las de timburton verdad es que a lo mejor te pega la nostalgia porque lo vimos de morro bueno y de niño yo me acuerdo que si la vio y la madre va para la vez ahorita dices bueno hace mucho que no bueno yo la vio hace como tres años es lo más reciente que la tengo 34 y ya sabes pandemia no da que ver y pues bueno saberlo va por haber es la de las dos caras y el acertijo no sí jim carrey sí 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 es que es más cómica es más como un cómic es más como sí sí pues la idea era que aliviana alivianar en el tono de la película para poder vender juguetes muy coloridos no y sí sí la verdad es que el tono baja bastante como dices está pasable a lo mejor es lo que desea lo mejor para ver también no 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 raya en el tema de hoy de que no debieron de existir pero bandan y robin yo creo que sí hay más maní robin es el batipeso no es desde batman forever no es esa la batipeso es el no si es en esa es en esa lado de tipos así porque sale también estaba al final los hablando de robin y si y sale este arnold sassenegger como míster hombre es el señor frío fris y hace poquito el resumen de te lo resumo así y el vato se hicieron se lo había notado o sea a cada rato cada que sale en pantalla tiene que ser un pinche chiste de hielo es que ya fue con los batipesones la tarjeta de crédito ya se hizo una comedia el 20 idiota si se hizo una comedia y si las bandan y robin sí o sea se veía la decadencia no sea la 1 y la 2 por algo igual son icónicas de la cultura pop el el guasón de jack nicholson o sea el vino de este dani debito michelle pfeiffer como gatúbela que yo creo que hasta la fecha para mí sigue siendo la mejor gatúbela e incluso mejor que an hathaway con las de la trilogía de nolan si a mí se me hace mejor la actuación y la interpretación de gatúbela de michelle pfeiffer que de an hathaway la an hathaway no está mal no está mal para yo creo que es que la an hathaway me gusta porque se a mi parecer tiene más tiene más apego a los cómics o sea no es la loca de los gatos o sea si le gustan los gatos pero o sea y es huérfana o sea me gusta que explicó todo ese pedo el nolan es que también es más apegada a algo real no como que lo de tim burton si era también más más zafado no debe ser pingüino si espero a mí a mí eso no estamos discutiendo pero sí 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 este entonces si ves ves batman 1 batman regresa y luego ves la forma forever y luego batman y robin y se estuñame y por eso deja tú el pedo es que por eso detuvieron la saga de batman hasta las de nolan o sea un chingo de años salió en el 97 si no me equivoco y luego es hasta el 2005 cuando retoman el personaje o sea en 10 años 10 años casi 8 años 97 por eso 10 años casi y por mínimo que cinco años en pausa va porque busque dos años en filmar editar y todo ese rollo supongo que el punto es de que 67 años o en el público 8 años sin ver nada de batman hasta el 2005 que no hablan los otros de vuelta y pues hizo una maravilla y hablando de personajes de zeta y en superman tiene unas secuelas que juez su pinche 1 y 2 todavía están están chidas pero la 3 y la 4 la 3 la vi es un mugrero la 4 no la vi pero o sea se veía mal desde los adelantos en youtube y dices madre esa chinga la película es más reciente y se ve más culera que la primera y si dices que onda a los efectos y todo este rollo se les fue el presupuesto de engacho es que pueden decir que es lo mismo volvemos a lo mismo son películas que nada más quieren hacer lana y la pv es la 1 y la 1 está con madre lados también está con madre que salen los tres de los tres enemigos de la zona fantasma en la chingada este y si o sea se ve de volada que están hechas con con sí con cariño o sea que se les está metiendo esa pasión de hacer de la película y que la película salga chingona ves la 3 ves la 4 y esto no mames está no es nomás por sacar una secuela y que la gente vaya a supermana no mames y vamos a ver la huevo y pues pinche mugrer entonces si eso es también de superman la 3 y la 4 también la 4 es donde pelear con un vato que es así como se llama ese y se van a la luna no sé quién sea pero se van a la luna y se vio se ve sólo lo mismo la primera se veía mal porque bueno estás hablando que la primera del 73 creo 73 así está está vieja y de hecho en su tiempo era la novedad de efectos o sea que era la primera vez que se veía un hombre volar en pantalla grande y era los perfectos y estás hablando que la última es del 80 y tantos y ser espantosas allá cuando en el 80 había películas como volver al futuro a las de star wars si tenían efectos impresionantes lo ves la 4 de superman los números de gallas es del 78 la primera en las primeras de 78 y bueno fíjate la segunda del 80 la 4 del 87 y se ve horrible yo pensé que era se entera también con lo horrible que se ve y la 3 de lucha es más noventera fíjate este cuando dijiste que se estaba terminé por uno en el que en 70 también no es enteraba si terminé por uno es del 84 80 fíjense o sea y se ve está mucho mejor los efectos de terminé por uno que es tres años cuatro años antes antes que que la de superman 4 y así es un mugreros hasta el póster se de culero y se ve póster de los años 60 que pedo así eran los postres a veces en hollywood pero bueno este bueno dale dale que no a no nada pues estaba viendo hicimos una pequeña lista sinceramente porque luego se nos va el pedo de de el hijo de la máscara también nunca la vi pero simplemente al menos comer al vato del hijo de la máscara güey con esos días es una vez y un pedo una escena en el canal 5 de esos que no estás estás cambiando y nada a la tele este de cambio está el canal 5 a javen y hay que ser a mí es que creo que la máscara le cae al bebé si no está peinado por eso está pelón el dinero sin carriba así está feísima los amigos no la vemos pero estamos seguros digo y lo hemos confirmado con muchos vídeos que hemos visto de resúmenes y la madre o sea o todos va de peores películas y todos dicen que está horrible o sea no hay necesidad de verla para que te torturas es el hijo de la máscara también no yo desde que vi los cortos y todo dije a la chinga y que no y si malísima malísima una también la original con jim carrey está muchísimo es igual es que es un clásico es lo que te digo sea de ser un clásico de hacerse un icono de la cultura pop y todos sacan un pinche mugreazo nada más por por querer hacer dinero y al final le sale el tiro por la culata o sea no pegan la gente no es pendeja y sabe que lo que va a ver está feo y ya puedes saber cuánto recaudó sí chécale ay wey estoy seguro que le fue en la chingada casi seguro como le pones box box office a ver 59 millones pero cuánto eso recaudó pero les costó 84 perdió qué feo ahí sale lo que iba según si cierto horrible teniendo las imágenes de ahí se ve que es un mugre de azúcar si estás se ve a pff otra por eso dicen o bueno por eso estuvo mucho tiempo el dicho de que las secuelas siempre son malas o no superan a la original que hay sus excepciones verdad la verdad pero mucho sobre todo cuando es una secuela que es innecesaria como las como lo que estamos diciendo nosotros una secuela innecesaria o una secuela hecha nada más para sacar lana es donde ahí yo creo que qué pasa esto que él no supera la original ni de ni de chiste este y por ejemplo otro ejemplo que tenemos en la lista es la de máxima velocidad que en inglés nada más se llamaba speed la primera es este es un clásico de piano y sandra bulok este que van en un en un camión que no se puede no puede bajar 80 millas creo porque si no explotó una bomba que entre el camión y tres pasajeros y la madre y está bien mamalón a la película de las más chidas de las que yo recuerdo y luego más tarde sacaron máxima velocidad 2 que es en un pinche barco que la variación no mames que en el mar wey no mames pues se puede decir a donde chingados quieras no mames o sea no es como que piénsale tantito querrán los chingues no y total van ahora en un avión pues de ahí como los como salvas a la gente y hacer un desmala también mala para la secuela mala película no la vean este lo más duro es que ya la amistia tiene muchos años pero pero también es una o sea es que la primera si te mantiene todo tenso wey de que estás ahí de qué puta madre cómo le van a hacer y no puede frenar ahora esto y ahora lo otro y cuando pasa cuando pasan a la gente de un camión a otro y como que hacen ahí un hack ahí o para la cámara para que esté en un loop y el vato el villano no se cuenta y nada está con madre si no la dos esa acción así y es un presupuestazo creo también el que tuvo y creo que también le fue de la chingada pero pues es que eso pasa sea nada más por querer usar el éxito de la de la primera película no que ese y pues este nos pasamos bien de que yo no personal me considero fan de las películas de disney pero este bueno en los 90 no sé si todavía este disney tenía mucha fama de cómo de sacar secuelas de películas que le pegaron mucho este por ejemplo aladín se roba aladín 2 al rey león rey león 2 creo que hasta cuesta la 3 cenicienta también 1 2 y 3 mulan 2 atlantis 2 pero ese sí no salían del cine pero pero como dices bueno como eran de bajo presupuesto pues por eso no salían del cine y como también era de bajo presupuesto pues comparar la animación de una con la otra y dices hay güey o sea de hacer lana por por porque pues eran películas que en el cine si pegaron no bueno y atlantis en el caso de atlantis no no pegó tanto en el cine pero por ejemplo cenicienta y re león que vendieron millones aladín es aladín este que dijeron pues de aquí de aquí nos agarramos de hecho por lo mismo por eso ahí está rey león 3 y algunas personas me dirán no es que algunas y están buenas digo por algo sacan hasta tercera secuela pero yo a lo que voy es de que son innecesarias ajá son innecesarias o sea puedes ver la primera se acaba y si no si no ves las otras dos o sea estás perfecto no no hay no es necesario ver las siguientes a eso me refiero a lo mejor no son malas pero si es nomás es únicamente para sacar dinero no queda nada pendiente no hay algún alguna trama que no se cierre o sea todo que todo queda en una película y se puede y puede estar con madre en una película pero al hacer una segunda por lo más por dinero pues o sea es innecesario y esos son de chips que me acordé que vi la de cenicienta 3 creo que es la 3 y habla de de trata de las hermanastras de esta cenicienta y es que están feas de griselda y anastasia ándale si no sé quién de las dos tiene pedos este y la cenicienta le ayuda y está bien está entretenida la muy pero los amigos si no la ves no pasa nada pero si está entretenida la película pero bueno este es pues sí pero te dios es como que si no no pasa no existe no pasa nada bueno también está está que esto una trilogía la englobamos la última trilogía de star wars yo lo esperé con muchos muchas muchas ansias muchas muchas ganas el hype estaba por los cielos y a pesar de que la 7 no es tan mala la 7 no la considero yo una mala película pero es empieza con la decadencia de las otras dos porque pues es lo mismo que la 4 pero con efectos nuevos no mames es exacto los efectos tan corte y el efecto de la que lo red si no no y al final de cuentos los niveles de producción pues están con madre y les muy bien en el cine en el cine les fue con madre pero sinceramente a mí la que más de las tres la que yo dije fue la 8 la 8 para mí fue donde se desmadró todo donde no supieron qué putas madres hacer las le extiendo a mi mano de poeta a poeta si no estoy de acuerdo si la 8 fue un cagadero y fíjate yo tenía camaradas en el jale que me decían que la 8 estaba buena que yo era el que no entendía el que no estaba de acuerdo con los cambios el que estaba rejeo que no sé qué que la chingada y mira es yo dije está bien porque son más de dos gente dice que cuando dos o más gentes te dicen algo tú eres el que la está cagando dije bueno puede ser yo seguí con mi con mi mi idea de que la 8 estaba fea el luke skywalker que sale y está de la verga o sea es un luke skywalker que nada que ver con toda la saga sale y es un mugre su mugrero o sea es lo malo esa película ridiculizan a luke skywalker que es el salto es que desde que empieza desde que empieza está empieza más como dice se empieza y con la primera sana luke skywalker tirando la espada no 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 me da coraje la la vi una vez solamente una vez la vi la 7 la viene el cine sabes dije pinche mugrero no la volví a ver si yo la vi dos veces en el cine y después porque dije ya se bajó el hype ya se bajó el odio a lo mejor estoy exagerando a lo mejor no está tan mala como dice como dice como dices tú porque el internet ante todo pasa gente que no es que la 8 fue la que más arriesgó de las nuevas películas de la trilogía nueva y en parte tienen razón si fue la que más arriesgó este en tratar de dar cambios si hay güey pero tiene cambios bien pendejo el problema es donar el agua nunca va a perdonar de qué y ya tenían acorralado los buenos los malos ya tener acorralado los buenos y dicen no no les hagan daño vamos lentos se les va a acabar el combustible y género pido seas si se supone que lo estás persiguiendo estás estás batallando para alcanzar los parapa o sea ya sabes que son los últimos de la resistencia pues ya en pina te los va vamos a hacerlo sufrir este psicológicamente vamos a ir lentito ya cuando la volví a ver dije a lo mejor lo estoy exagerando yo lo recuerdo que no era así y ya cuando la pensaba por segunda vez dije o si era así dije no no que se está tomada creo que es lo peor de la película argumentalmente creo que es lo peor y esta no se llama esta ley a órgana mary poppins wey en la fuerza de la fuerza no me molestó lo utilizaron fue donde me molestó el look es que cualquier tomando la leche azul hay entrevistas donde donde esté más a mí este lo están entrevistando y si dice y si se va todo desgustado vaya después de que pasó un tiempo a que desmadraron a mi personaje es el look skywalker no era no era el que yo interpreté los 70 80 y el vato viene encabronado pero pues al final pues le pagan vatos tuvo que actuar con el guión pero el wey si ya en una entrevista como que ya va a volver lo mismo ya después de la promoción de la movi todo el rollo el vato si se desahogó digo no se desahogó diciendo eso de que no este no es mi look skywalker sino la 8 yo entiendo que sí fue como que la que más arriesgó que era como que quería cambiar los paradigmas del de los skywalkers y es y en ese punto está bien pero hay maneras de hacerlo el cómo lo hicieron estuvo mal o sea no 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 tiene ni pies ni cabezas a todo aunque se la chingada no 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 es no como lo matan no 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 o sea un mugrero tras otro tras otro tras otro wey y luego da y luego como como está mal en la película y luego quieren remediar su cagazón eso hace que la 9 sea un mugrero también porque la 9 trata de arreglar los mugreros que hace la 8 entonces al tratar de arreglarlos pues también se sacan cosas como como dijiste del calzón en el emperador que no estaba muerto andaba de parranda yo controlaba es no hay tengo cinco planes de snow no 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 y que que está ahí se me fue ya que rey de repente es más es el día de más poderosos y siente la fuerza de todos y quedan veces que que se estaba y nos hicieron un cagadero la verdad o sea tenían lo de la 8 de la persecución que te digo que no los que hicieron los villanos en la 9 lo resuelve que es que era un espía era una gente una gente de nosotros de la resistencia el güey que dijo que que no los que no los alcanzarán no 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 y chica claro si nada están es que la 8 la causa la 7 te dio la 7 es que la hicieron la siete no arriesga si el aceite no arriesga y es lo mismo que la 4 a iba porque está mal desde la 7 porque es desde el principio disney debió poner a gente para que escribieran una trilogía para que tuviera continuidad sentido, coherencia de acuerdo a lo que habían mostrado en este momento este George Lucas pero no, o sea les vale madre hacen la 7 y ah mira este director o los guionistas escribieron eso acomódate a ellos para hacer la 8 y cambian de director ya no es este vato y luego en la 9 regresa otra vez James Gunn no hubo planificación se nota luego que no hubo planificación en comparación por ejemplo de Mandalorian Ahsoka y de las primeras 6 películas ella sabía que él empezó por la 4 o la 5 o la 6 porque él ya sabía que iba a ser precuelas mi punto de mencionar Ahsoka y de Mandalorian es que vieron que al no planear hacen una estupidez y ya con esas series se quieren redemir haciendo ya ahora una estructuración chida y coherente de lo que han mostrado en pantalla la serie la cagaste con la trilogía pero bueno Disney te perdono porque la neta en las series te la está rifando pues es que no es Disney es Dave Filoni y él él conoce a George Lucas en su rancho no no pero Disney fue el estúpido al no ponerlos de un principio ah si en la trilogía ahí si pero bueno esperemos que que arreglen algo al menos en la serie están con madre yo no tengo ningún pero la serie si están viendo están tan chidas las series que digo ojalá no existiera la trilogía nueva o sea que están los rumores que quieren quitar ese canon que la quieren quitar por favor por favor porque imagina es que imagínate de que ahora si sale Ahsoka ahora si sale Luke Skywalker pero como la versión que nos gustaría ver si 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 sería una maravilla pero bueno quién sabe no nos damos ilusiones bueno ya fue mucho de Star Wars creo que no este un poquito este otra yo creo ya para terminar este hombres de negro internacional que también era era una trilogía que la 3 estuvo con la 1 está chida la 2 está más o menos la 3 está que está con madre y y esta cuarta de hombres internacional no mames la viste no hombre ni la vi no ni la vi no me acuerdo que cámara fue y dijo ay güey no no voy a saberla está bien fea si yo me esperé que saliera dije bueno y vi todas las reseñas y dije y es mal y ni siquiera ahorita por allá de andar en alguno de streaming y ni me dan ganas de verla así como que no ni para si creo si ahí está no me acuerdo en cual de todas pero como dices no son de esas que los amigos son tan innecesarias la vez los adelantos y dices como por qué como por sí sabemos por qué va dinero pero o sea si no sé es que es el problema en la pelea o se están que quiere desmadrar toda una franquicia para nomás para sacar tantito sí pero eso para mí pero para mí matriz matriz 4 no existe o sea yo no no la tomo nunca pasó nunca pasó este no sé cuánto 4 matriz acabó en 2003 tengo entendido si no más y con animatrix y ya chingo en 2004 sí sí fue lo último que sacaban de matriz sí a huevo este y creo que cuánto llevamos carnal no sé cuánto llevamos no sé creo que unos 30 35 5 minutos bueno pues este bueno hay otra que la verdad es que ni la conocíamos pero viendo a te lo resumo así nomás este gran canal deberían de verlo si no lo conocen te lo resumo así nomás gran gran canal este un detective en el kinder 2 si no fuera por él ni supiera que existe una secuela no ni yo un detective en el kinder a mí me gusta mucho porque era una de las favoritas de mis papás entonces y yo me acuerdo haberla visto mucho en mi casa de niño este y me gustaba mucho la película y cuando me doy cuenta que hay una secuela por este güey dije a ver qué tal a ver si dice que la recomienda y pues no va sale y dice no 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 ni la vea pinche mugrero y es lo mismo o sea son películas que quieren pegar a la nostalgia y de ahí quieren hacer la lana pero volvemos a lo mismo cuando un producto de estos es nada más por dinero o sea sale mal si digo sabemos obviamente es un negocio y todos buscan dinero pero 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 una cosa es como si o sea una cosa es cegarse va totalmente por el dinero y otra es de que ok si vamos a ganar dinero pero también le echamos amor va al proyecto cariño es que una cosa es que una cosa es querer contar una historia perdón querer contar una historia y hacerlo como dice tú de una manera estructurada y decir de ahí esa es una gran idea y de ahí podemos hacer un negocio a decir hacer negocio o nada más el dinero por hacer dinero exacto y ahí están los resultados sí exactamente sabemos que en este mundo capitalista este están hambriados de dinero pero pues metenle tantito como que amor no a los proyectos y porque prácticamente eso es tú lo estás diciéndose a secuelas innecesarias tal y tal y tal y tal sí amigos esas son las secuelas innecesarias esto fue que no los podcast a veces la verga nada más para que está muy mal no si o sea uno digo a lo mejor sonarás este sangrón mamilas de mi parte pero es esto este proyecto está bien chiquillo la verdad es que no ganamos absolutamente nada y lo hacemos por amor al arte la neta y vemos que las personas sí se están suscribiendo viendo los podcast y por eso andamos aquí sí exactamente yo veo cada semana que he perdido un suscriptor más o sea con ese uno más yo digo no pues está bien seguimos haciendo podcast hay uno más cada semana la verdad es que hemos tenido digo para mi para el canal mío un crecimiento exponencial duré con ciento noventa y tantos suscriptores durante mucho tiempo un año va yo creo que hasta más este y ahorita que empezamos con los podcast pues empezó cada semana de que dos suscriptores tres suscriptores un suscriptor y pues ya llevaba ya vamos doscientos doce fue el último entonces vuelvo y repito muchas gracias a la gente que nos ve que le gusta que nos escucha que se suscribe que comparte que da like que comenta a los grupos que spameo de facebook ahí hubo el de en ring latinoamérica el de en ring latinoamérica si entonces este gracias a esos grupos que nos dejan postear porque hay unos mamones que no ese es spame que no se que que le tenga entonces pues a esos que si nos dejan pues gracias ahí hay de ahí salió un view más y un comentario más y pues nada saludos al sirvetox porque nos lo pidió la semana pasada un saludo es que no lo mencionamos porque él fue el que me compró mi Xbox Series X mi juez faltó ahí ahí faltó el dato ah ok ok él fue el que me compró el Xbox Series X y gracias a eso me hice mi PC Game pero bueno saludos al sirvetox otra vez y pues yo creo que ya no acabamos y parece bien digo también este tampoco vos no sabíamos a lo mejor no no tenemos un listado muy grande porque pues evitamos tratar de ver esas porquerías la mayoría son y pues bueno eso es todo chicos por el día de hoy te recuerdo que yo hago directos todos bueno no todos los días hago directos lunes, miércoles y viernes a las seis y media de la noche por si gustan pasarse me encuentran en Twitch o en la morada como Sirlinks este como que ahora les dejamos las redes sociales de ambos este ahí en la en la descripción del video y pues nada muchísimas gracias por llegar hasta aquí chicos gracias gente y entonces pues nada yo soy Circano me despido bye Tobris peace y y y y y y y